Fucking Feelings Tal vez pienses que esta vez me estoy volviendo loco Porque de mi parte yo siempre te daba todo A cambio quieres pagarme con tu despedida Difícil ser olvidarte y sanarme la herida No creas que será tan fácil para mi descierte Que con hechos me demuestras que no me quisiste Tengo que confesar que el amor se acaba Pero en esta ocasión tiene que ser error Sin motivos te alejaste no importó mi dolor Y es Roberto Zona Perdona si alguna vez sin quererte hice daño Yo se que tu mas que nadie sabes que te amo Dices que es mejor quedarme ya sin tus caricias Segundo porque me causas males en mi vida Me voy a resignar a que tu ya no estas Muy difícil será lo que paso olvidar Y el tiempo que necesite yo te voy a esperar Sé que no fue mucho el tiempo pero te supe amar Y el tiempo que necesite yo te amo